Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Son reclamos históricos que tienen que ver con las condiciones de trabajo que tienen la gente que está allá, con condiciones dignas, decimos nosotros, de trabajo, donde tienen faltas de elementos, falta de infraestructura, tienen falta de agua, el poca agua que hay no alcanza, recordemos que también está el predio compartido con la ARB, tenemos la cantera municipal, todos los peligros que existen en el lugar, en el día y en la noche también, tenemos gente que trabaja de noche, falta de seguridad, falta de cámaras, falta de iluminación, bueno, es bastante amplio lo que los reclamos en sí. El tema del agua es un tema muy importante, están trabajando en un lugar donde necesitan agua, donde necesitan poder limpiarse, lavarse las manos, necesitan agua para poder beber y no tienen el servicio de agua que sea agua potable, digamos, ¿no? Si bien hay un tanque, no alcanza para todo el predio, entonces, bueno, tenemos una cuestión que tiene que ver con la salud de los trabajadores también, y con esto de que muchas veces no tienen los elementos necesarios tampoco para trabajar, ¿no? Esto es lo que se está poniendo en discusión, la idea es ver la manera de que esto se genera una estructura favorable, se han reiterado los reclamos en el vertedero, ¿ustedes entienden, han encontrado algún nivel de voluntad desde el municipio a la hora de generar estructura nueva? Nosotros estamos trabajando en la mesa de asuntos laborales, que es lo que era la mesa de gremiales antiguamente, con el Ejecutivo, se han llevado todos estos problemas del vertedero, hay gente, digamos, hemos tenido reuniones en el mismo vertedero donde han visto, donde han estado haciendo algunos informes y demás sobre qué cosas se podrían hacer, qué cosas no, pero después como que queda trabado, se ponen fechas en que, por ejemplo, si iban a hacer el arreglo de los tanques de agua, si iban a colocar otros tanques, bueno, y después quedó en la nada, no sabemos si es por un tema económico o ahí ya no podría decírtelo, yo no creo que sea mala voluntad, quiero creerlo, porque hay que pensar en los trabajadores, ¿no?, que están allá, pero bueno, quedan coartadas como todas las iniciativas que se vienen haciendo, con lo cual, al no tener respuesta dentro de estas mesas de trabajo, mesas de diálogo, donde justamente se arman para poder resolver estos problemas, es que se toma la iniciativa de llevarlo y dar intervención a la Secretaría de Trabajo. Tener en cuenta que no es la primera vez que la Secretaría de Trabajo interviene en lo que respecta a vertedero, es como que esto que es histórico también, de todo el tiempo, uno termina en la Secretaría de Trabajo para ver si hay algún tipo de solución.